Durante, a partir de lo que viene siendo día 30, viernes 30, al día primero domingo, se reportaron 13 accidentes viales. De ellos, fueron tres personas que traían aliento alcohólico o algún estado de ebredad y solamente fue una persona lesionada, pero no fueron daños o lesiones de consideración. También quiero manifestarle que también se practicaron 105 exámenes de alcoholemia. De esos 105, que eso fue a partir del viernes, sábado, 100 resultaron positivos. La mayoría son del primer grado, o sea, el grado más bajo, pero bueno, se detecta oportunamente y a tiempo para evitar así tener mayores accidentes, o accidentes lamentables, que la familia no llegue a casa, que es lo que tratamos de que todos hayan convivido en familia y en casa este último día del año.